El ministro escriba desde Washington, con motivo de esa asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional, todavía apretando más el cinturón acerca de la persecución fiscal que iba a tener sobre los márgenes y tal, y lo ha dicho en Washington, en la propia sede donde es la capital del liberalismo económico, decir que va de un país que lo que quiere es intervenir a las empresas en un marco como es el de la Unión Europea, que a mí me parece no razonable. O sea, yo creo que lo que ha hecho Ferrovial es completamente legal en el marco de la Unión Europea, además, porque es que es la libre circulación de personas, de capitales, y lo puede hacer perfectamente. Ha sido premiada, además, en la Bolsa, porque ha subido por encima de un 1%, un 1,2% las acciones, o sea, la Bolsa ha premiado esa salida y lo ha situado en máximos históricos su cotización por encima de los 27 euros. Pero a mí me parece que lo anómalo y lo triste del asunto es que tengamos que estar defendiendo esto, Eurico. A mí también me molesta que Ferrovial se tenga que ir de España o haya tomado esa decisión por motivos X, que son soberanos, creo, además, que no pueden ser... Lo ha explicado muy bien, Rafael del Pino, luego lo escucharemos. Tiene derecho a cerrar la empresa si quiere, o sea, como han cerrado panaderías en Cataluña, o se han trasladado, uno puede hacer lo que quiera, o hasta lo que pueda, porque a lo mejor su voluntad hubiera sido la de aguantar. Pero a mí me parece lo triste es que algunos que hubiéramos estado en contra de la salida de Ferrovial de España, por una cuestión patriótica, parezca ahora que el patriota es Pedro Sánchez porque no quiere que se vaya. Pero es que me sorprende todavía más, y eso me parece el segundo fracaso, el que Moncloa no haya tenido la inteligencia empresarial y económica suficiente para cortocircuitar esto. Porque lo terrible del asunto es que no hayan sido capaces, y si lo han hecho, no ha tenido trascendencia y no ha salido a ningún sitio, ni se sabe cuál ha sido el resultado, de poder comunicar directamente con Rafael del Pino para saber qué es lo que iba a pasar, si se han enterado. Lleva dos o tres días sin cogerle el teléfono al figura, que nos hemos enterado. El figura Rafael del Pino, esto no es opinión, es información. Lleva dos o tres días que no le coge el teléfono. Y en segundo lugar, incapaz el gobierno de España de poder llegar a un acuerdo, por lo menos como mínimo, para que se adquiere la salida, porque Ferrovial no tiene necesidad de salir de España antes de las elecciones, se podría haber esperado a mayo o a noviembre, o sea, por ocho meses no pasa nada por esto, se podría haber dicho, oye, me parece bien que te vayas a ir, pero métele el gol al que venga detrás. No lo hagas ahora en mi gobierno antes de las elecciones. Pero para qué está la inteligencia económica, pero que no te marquen este gol. Es un gol terrible, ¿no? Y Teresa Escribá todavía estaba hablando de esto. Escribá decía, nadie puede sorprenderse porque vayamos a retirar beneficios fiscales a Ferrovial y tal, pero si le acaban de conceder un contrato para construcción de autopistas y tal, porque no lo han podido impedir, porque ya estaba boletinado y estaba con los... Estaba ya licitado, dice que las licitaciones públicas tienen que ser... Digo yo, supongo, pero que a lo mejor no, porque el grado de intervencionismo total, que está dentro de la planificación socialista, porque los países de economía planificada funcionaban así, que tú hacías lo que... Pero si es que estamos en un país que está en economía libre, de libre mercado, y tú no puedes ir a poner normas a las empresas, porque ¿qué ocurrirá? Que se irán más y si no pueden irse, Eurico cerrarán, cerrarán para no estar aquí y abrirán en Bruselas.